Esta iniciativa denominada Canastas de Paz, promovida por Confamiliar de Nariño, busca que cientos de productores del campo y artesanos tengan un escenario óptimo para la comercialización de sus productos. ...maravillosos como las Canastas de Paz, que es una linda oportunidad para que vayan todos los nariñenses a adquirir, por ejemplo, artesanías, inclusive hacer mercados de manera directa, sin intermediarios, van a encontrar unos muy buenos precios y además de eso, evidentemente, vamos a ayudar de manera prioritaria a esta gente que tanto lo necesita. El evento tendrá como primer escenario el Parque Infantil en la ciudad de Pasto, en los días 26 y 27 de mayo, con la presencia y asistencia de varias entidades locales, regionales y nacionales. Tienen más de 100 organizaciones, digamos que eso es muy bonito, muy importante, nosotros vamos a llevar el evento inicial aquí en el Parque Infantil, creo que vamos a hacer bastante taquilleros, ...es un escenario, digamos, que nos permite a nosotros concentrar sin ningún inconveniente, digamos, a gente de todos los sectores, no solamente de Pasto, sino de Nariño en términos generales. No solamente, digamos, va a haber el mercado, sino que van a haber ruedas de negocio, que también va a ser un escenario bastante importante y obviamente vamos a tener presentaciones artísticas. La Caja de Compensación Familiar de Nariño espera la participación de la ciudadanía, asociaciones campesinas, sectores públicos y privados de todo el departamento. Las entidades públicas, ciertas organizaciones no gubernamentales, es decir, digamos que esto es la posibilidad de unirnos todos, ¿cierto? De unirnos todos, liderado pues obviamente por la Caja de Compensación, pero pues que este sea el comienzo de un lindo escenario que debe seguir y debe perdurar para efectos de que nosotros podamos construir no solamente territorio, sino también brindar las posibilidades que se pueden llevar a cabo en el marco, digamos, de espacios tan importantes como este. El proyecto de las canastas de paz recorre el país y espera consolidarse en el departamento de Nariño a través de la Caja de Compensación Familiar.